Ophino Summit nos permite tener un exposure muy importante en lo que es la comunidad de pagos, comunidad de servicios financieros y todo lo que son los nuevos entrantes, tantos como los tradicionales que están buscando mejorar sus esfuerzos en cuanto a lo que es la colaboración y pues llevar para adelante lo que son las soluciones para mejorar lo que es el mercado en cuanto a lo que son servicios financieros. Bueno, nosotros como somos un habilitador tecnológico, o sea, lo que es la comunidad de fintechs, para nosotros es muy importante porque podemos ayudarles en acelerar lo que es su visión, permitiéndoles consumir servicios de nuestra plataforma vía APIs, para que puedan rellenar algunos vacíos que tienen en la entrega de valor y pues ayudarles en satisfacer lo que es su visión de crecimiento y de ampliar lo que es su oferta en los países. Pues yo creo que las barreras son el hecho que no hay suficiente colaboración aún, o sea, las entidades financieras tradicionales están abriéndose más, pero falta aún, o sea, tener la capacidad de poder integrar y poder intercambiar no tanto APIs para datos, pero también para lo que es el intercambio de fondos. Y pues yo creo que existen muchas posibilidades de poder ayudar a facilitar lo que es la interacción entre lo que es el mundo tradicional financiero con lo que es la no financiera. Pues se logra este ya pues demostrando con precedentes, o sea, que agrega valor al mercado y que demuestra que hay posibilidades de poder tener éxito con estos tipos de colaboraciones, lo cual los demás ya lo ven y empiezan a involucrarse y se vuelve una bola de nieve. Ya lo estamos viendo en varios países, tenemos muchos éxitos ya con varias organizaciones que están más abiertas a colaborar y nosotros somos el facilitador para poder satisfacer los dos lados de esa actuación.